hola a todos y bienvenidos al parque luis muñoz marín hoy estaremos corriendo bicicleta por todo el parque si no sin antes darle las gracias por nuevamente acompañarme en este tu canal driving in puerto rico por si no lo sabías este parque estaba cerrado y se abre sus puertas nuevamente el pasado febrero del 2021 por lo que vemos este parque está precioso precioso sus calles su limpieza árboles todo está bien cuidadito mientras estaba corriendo me di cuenta que adicional a las bicicletas también tienen triciclos triciclos bastante grandes donde caben más de cuatro personas y van dando pedales creo que cuatro y los demás pueden sentarse por el lado también hay carritos pequeñitos de una sola persona también he podido observar que aún mantienen las casetas las casetas siempre se utilizaban para hacer el cumpleaños alguna actividad que se quiera compartir con la familia entiendo que se alquilan y creo que son varias varias no sé cuántas son exactamente pero pero sí hay bastante aquí vamos entrando al área donde se encontraba anteriormente el teleférico entiendo que ya no no está funcionando luego seguimos un poquito más adelante y vamos a encontrar a una escultura de feliza rincón de gautier conocida también como doña fela si doña fela fela fue una política y activista feminista puertorriqueña más conocida por ser la primera mujer elegida como alcaldesa de una capital en toda la américa también por ser la primera mujer en ocupar un rol de liderazgo dentro de un partido político puertorriqueño aquí también en el parque luis muñoz marín vamos a encontrar la escultura de luisa capetillo si luisa capetillo luisa capetillo fue una anarquista puertorriqueña pionera en su país del feminismo y el sindicalismo se distinguió como intelectual escritora periodista y líder obrera me encanta el parque me encanta cómo ha quedado a todos bien limpio bien bonito precioso da la pena venir a dar una vuelta en bicicleta a pies para hacer ejercicio compartir con la familia están muy muy bonito muy bonito los invito a que pasen por acá a pasar el día y también aquí en el par que está lo que le llaman los chorritos Sí, es un espacio que tiene muchos chorritos de agua. Y en el día de hoy esa parte estaba cerrada, pero lo podemos observar aquí. Esto es más utilizado para los niños. Y más adelante también hay áreas de juego para los niños. Varias áreas de juego para los niños, donde sí pueden divertirse. ¡Gracias! ¡Gracias! Adicional a las casetas, pues también están los baños. O sea que hay un área de baño. Aquí también, en el Parque Luis Muñoz Marín, entiendo que hay un área designada, nada más y nada menos, para tu mascota. ¡Gracias! 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 Y hasta luego, hoy Entendorf. ¡Gracias! Luego, le doy muchas gracias por acompañarme. Y si no te has suscrito... ¡Pues... ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Esta es la foto.